más llamativos de toda esta situación se dio justamente con el senador Félix Salgado Macedonio. Ustedes conocen perfectamente a Félix Salgado Macedonio, ha intentado ser gobernador del estado de Guerrero por lo menos en tres ocasiones. Actualmente Evelyn Salgado, su hija, es gobernadora constitucional de Guerrero y hoy él es senador de la república por Morena y por el estado de Guerrero. Bueno, hubo un momento en el que en este ejercicio de posicionamientos de grupos parlamentarios, el PRI llevó a Claudia Ruiz Maciú para decir por qué no debería de votarse la extensión. Sin embargo, Claudia Ruiz Maciú tocó ella por voluntad propia el tema de su señor padre, José Ruiz Maciú. Todos sabemos qué es lo que le pasó al señor Ruiz Maciú, asesinado en el año de 1994 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Una situación bastante dolorosa, me imagino, para la señora Claudia Ruiz Maciú, que hay que recordar que Claudia Ruiz Maciú es una de las políticas PRIistas más prominentes que tiene actualmente ese partido. Fue secretaria general del PRI en épocas de Enrique Peña Nieto, además de formar parte del gabinete federal del propio Peña Nieto, actualmente senadora de la república y en el tambaleo de Alejandro Moreno Cárdenas, diputado federal, obviamente plurinominal, porque él siendo presidente del PRI se puede poner él solito como plurinominal y decir, ay, ya soy diputado federal y tener fuero y demás, y lo que ya sabemos, ella alza la mano para que en caso de que Alejandro Moreno Cárdenas se tambale y diga, ay, no, 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 no. Ella alza la mano y diga, habemos, habemos nueva presidenta del PRI. El punto de todo esto es que Claudia Ruiz Maciú llevó a tribuna el tema de su padre y Félix Salgado Macedonio le pidió la palabra y le dijo que fue Carlos Salinas de Gortari quien mandó asesinar a su padre y a su tío. Vamos a ver escuchar. Hablaba de su señor padre que merece todo el respeto, fue gobernador de mi estado de guerrero, José Francisco Ruiz Macié, un joven innovador, reformista, inteligente y cuando lo asesinaron, yo era senador de la república y lo asesinaron a él y también a su hermano, a Mario Ruiz Macié y echaron a huir a toda la familia del estado de Guerrero. Y usted recuerda esos tiempos que fueron tan difíciles y tan complicados. Y yo en la tribuna decía que a José Francisco Ruiz Macié no lo asesinaron cualquier persona de la calle, como todos vimos en la televisión y las noticias, sino que fue algo, una especie de crimen de estado. A él, lo sostengo, lo mandó asesinar Carlos Salinas de Gortari. Yo lo dije en el Senado, lo dije en la tribuna y lo sostengo. Y la entiendo cuando hablo ustedes en Crucijada. Y a mí me parece que esos hechos que han quedado impunes, ¿quién mató a Colosio? También Carlos Salinas de Gortari. Todos recordamos aquel discurso en el Monumento a la Revolución, un discurso tan hermoso y tan puntual de Luis Donaldo Colosio, pero fue asesinado y no nada más por el señor Aburto, sino que lo asesinaron en medio de un gran aparato de Estado Mayor presidencial en Lomas Taurinas. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿usted quiere que esto continúe? ¿Usted quiere que esto siga? Félix Salgado Macedonio, pues tienen toda su libertad y derecho de decir este tipo de cosas, este tipo de declaraciones bastante, bastante rudas, bastante rudas y duras. La cuestión está en que Claudia Ruiz Maciú no se lo tomó nada bien. De hecho, sigo a juzgar desde luego por su lenguaje corporal, por a simple vista. O sea, después de que le responde a Félix Salgado Macedonio, le dice a Félix, senador, lo único que le solicito es que no meta a mi familia en esto. Y mientras lo dice, desde luego que con una voz quebrada y pues a punto de quebrar en llanto, de romper en llanto, es al final de cuentas lo que le pasa o lo que le estuvo a punto de pasar a la señora Claudia Ruiz Maciú. Estuvo a nada de llorar. Por supuesto, porque se trata del asesinato de su padre a manos de su tío, que es Carlos Salinas de Gortari. Ahora, el asunto está en que, y lo digo con mucho respeto, senadora, miente, porque usted dice que no está en una encrucijada. Dice usted que no está en una situación dilemática entre si escoger a votar a favor o no a votar en contra de esta situación. Con todo respeto, senadora, si usted no estuviera en una encrucijada, si para usted esto no resultase en un dilema moral, no habría, de la manera más humana, expresado sus sentimientos de manera tan concisa, tan clara. Y se vale porque usted es un ser humano. Se vale porque usted siente, tiene sentimientos. Hasta los priistas tienen su corazón. Pero el gran error es defender y justificar a Carlos Salinas. Es más, si alguien sabe qué fue lo que le pasó a Carlos Salinas de Gortari, a Luis Donaldo Colosio, a Francisco Ruiz Macío, es usted, es usted y su núcleo. Es más, sería un aporte a la nación. El conocimiento de todos los mexicanos, el saber qué fue lo que le pasó auténticamente a Luis Donaldo Colosio, no el tema de aborto, no el tema de quién jaló el gatillo, sino de quién ordenó jalar el gatillo. Y lo mismo, lo mismo con su señor padre Luis Macío. Lo dejamos, lo dejamos ahí.